El horario de llegada, que es comúnmente 6 de la mañana al puerto de Punta del Este, cargamos la lancha y salimos. Son 14 días acá en la isla y 14 días en tierra. Como soy de Tacuarembó, tengo que venir el día antes para poder hacer las compras y levantar el material que traemos para el trabajo que se vaya a hacer durante la quincea. Se baja el bote y ahí se empieza la descarga de todo, de lo que son los vibres y los materiales. Mi función acá en la isla es mantener el faro encendido. Que el faro funcione todas las noches. Y después es el mantenimiento de todas las instalaciones. Esta es mi casa de la isla. Vine como ayudante farero en el 2000 hasta el 2004. Luego me fui a Montevideo, a la unidad. Regresé en 2011. Estuve un año, luego me fui a Misión de Paz Haití. Y en 2013 volví para la isla como encargado. No sabía lo que era porque venía del campo. Me extrañé en un principio porque en ese entonces no teníamos la tecnología que hay hoy día. Entonces era más difícil. Pero a su vez era más lindo porque se compartían otras cosas que hoy día se perdieron. Se habían charlas, cuentos, jugábamos de repente las cartas. Que fue con lo que es, se hacía a veces más llevadero. Lo más difícil del trabajo son los relevos a veces en invierno. Son todos con mar picado. Y se hace dificultoso porque terminas mojado, con frío. Y otra de las cosas es también que pasas mucho tiempo lejos de tu familia. Y perdés muchas cosas, disfrutar muchas cosas a veces en mi caso con mi hija. Pero fue el trabajo que yo elegí. Es decir, todos elegimos un trabajo. Y si lo elegimos es porque nos gusta. Tenés que adaptarte a la convivencia con los lobos. Porque ellos están en su hábitat natural. Si vos no los molestás, ellos no te hacen absolutamente nada. Y hoy día, después de tantos años, prácticamente como que... Es como que fueran las mascotas de la isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!